Bueno, Antonio, inaugurando un nuevo espacio para el Grupo Scout. Sí, así es, así que estamos muy felices de tener un nuevo lugar para poder hacer actividad con los chicos y también para poder compartir con otros grupos scout de la zona, así nos pueden venir a acampar a este lugar. La verdad que muy agradecido, agradecido al señor Intendente, agradecido a todos del ente municipal, a todos los vecinos que nos van a acompañar en este transcurso. Así que bueno, aprovechando, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que acomodar, pero vamos por un buen camino. ¿Cuántos chicos conforman el Grupo Scout? En este momento estaremos entre 150 a 170 chicos, así que el cupo todavía está cerrado, hasta nuevo aviso. Tenemos en lista de espera, tenemos unos cuantos todavía, pero bueno, como recién estamos iniciando el año, así que vamos a esperar cómo venimos. Y si podemos abrir, mejor todavía. ¿Y cuáles son las actividades que van a realizar acá en este campo? Este nuevo campo scout es un espacio para el disfrute de las actividades en la vía del aire libre, que es el centro de nuestro proyecto educativo como Grupo Scout y como movimiento mundial. Viene a sumar un nuevo espacio a nuestro grupo, como decía Antonio, un grupo en gran crecimiento en estos últimos años. Sumamos a nuestra casa scout, que es un espacio físico dentro de la ciudad, en el barrio de la Quinta Cuarta, este gran campo scout, que va a ser utilizado por nuestro grupo y otras agrupaciones de scout, así como otras organizaciones intermedias de nuestra ciudad, para el disfrute del senderismo, el reconocimiento de nuestra flora y fauna, la preservación, actividades todas propias de la vida al aire libre y el campismo. Actividades que no son solo importantes para el grupo scout, sino también para la comunidad, debido a que se preserva el ambiente. Sí, yo primero quiero decir al vecino, a dónde está el campo, para que se ubiquen. Está en la parte, digamos, hace espalda al barrio de los inquilinos, de las Rosas. Son las antiguas canteras municipales. Ustedes saben muy bien que el impacto fue severo, ¿no? Esta zona fue de las más impactadas históricamente por la responsabilidad del Estado municipal y también de los privados, ¿no? Pero bueno, creo que del Estado municipal, cuando avanzamos con la zona de intangibilidad, cuando avanzamos con la expropiación, esta parte ha sido expropiada, ha sido pagada por el Estado municipal y nos dé la posibilidad de que el Estado pueda garantizar en el futuro que una institución tan responsable, realmente con un grupo humano que yo destaco permanentemente, tanto a Tony como a todo el grupo que está vinculado con la familia scout, han hecho crecer y mucho a la institución. Es una institución que necesitamos realmente en Carlos Paz que se afiance permanentemente, ¿no? Porque nos dan una lección de vida, una lección del vínculo con la naturaleza, cosa que nos faltó históricamente a los calospasenses tener este tipo de concepto de vida, de la diaria, de cuidar el ambiente, de respetarnos. Por eso es cuando tuvimos que analizar con Horacio Pedrone, con Liliana Vina, con Andy, con el grupo de juventud, cuál era la institución en la cual debíamos a depositar nuestra confianza y nuestra responsabilidad. Ya claramente, entre todos, visualizamos a este grupo humano excelente y a esta institución que realmente está siendo referente a nivel provincial y que va siempre por más objetivos. No solamente ya tiene su casa, sino también este espacio que nos están ayudando de a poco a trabajarlo porque hay que recuperarlo, ¿no? Ha sido muy fuerte el impacto. Pero bueno, uno siempre ve y visualiza ese futuro y sabemos que estamos en muy buenas manos y a través de ello se va a articular con el centro vecinal, se va a articular con las instituciones intermédicas, con el vecino de Carlos Paz, que tiene que venir, disfrutarlo, porque esto realmente hay que disfrutarlo, pero cuidarlo para las generaciones futuras.